La familia está haciendo allanada en estos mismos momentos. Aquí está este cuerpo de investigaciones fiscales de la delegación de Orano. Se ha llegado hasta acá, un puerto y operativo, y acá con móviles policiales. Donde en estos mismos momentos está el fiscal, que entiende la causa. El fiscal cagó. Está en este momento, en este procedimiento, allanamiento. Donde se está procediendo en este mismo momento, cuando son las 22 horas. Acá está trabajando la brigada. Está trabajando gente que ha venido de Orán. Como digo, está este móvil del SIP. Acá ha sido escenario de un hecho lamentable hace una semana atrás y que todavía está en plena investigación. Hasta acá se está procediendo este allanamiento. El fiscal cagó está en este... Este gente de la brigada que está trabajando acá. Hay efectivos también acá. Se están completando una serie de diligencias que habían sido previstas y en el día de ayer hemos llevado a cabo una diligencia en un domicilio donde se han colectado algunos elementos de prueba y se han hecho algunas pruebas de campo. ¿Esto con quién se ha hecho? ¿Se ha buscado algún cuerpo especializado? Vino gente de... Intervino gente de criminalística de Tartagal, gente de criminalística del SIF de Orán. Y de manera conjunta, digamos, se han colectado elementos de prueba. ¿Cómo ha quedado la situación que se tenía que resolver por los tiempos procesales de la mujer detenida? Respecto de la mujer detenida, la fiscalía ha solicitado la prórroga para pronunciarse respecto del pedido de prisión preventiva, que es una de las opciones que da el código procesal. Y estamos, digamos, dentro de ese lapso de prórroga. A los 30 días hay que resolver esa situación. ¿Cómo está hasta el momento? ¿Hay dos personas detenidas nada más? En la causa hay dos personas detenidas. Dos personas son los únicos imputados hasta el momento. Uno de ellos como coautor del delito de homicidio y el otro como la otra persona, que es la de sexo femenino, como autora del delito de encubrimiento agravado. Con respecto a los demás, ¿hay pedido de captura? ¿En qué situación estarían y cuántas personas? Hay pedidos de detención. No quiero abundar en cuanto a precisiones en cuanto a nombres ni tampoco qué cantidad de personas están siendo buscadas, pero hay personas que están siendo buscadas, digamos. ¿Se ha hecho alguna presentación por estas personas que todavía no se han presentado y que serían vital para el desarrollo de la causa? No, no hay presentación alguna en el legajo. Solamente hay abogados defensores de las personas que ya están imputadas.